¡Suscríbete al canal! Este número no es nada más un número más, representa a un millón de personas que han hecho este recorrido y se han llevado contigo mucho más que conocimientos, se llevan una experiencia, mensajes sujados e introspección. Esta idea surgió hace 15 años. Nuestra intención era transmitir la tolerancia en nuestro país y parecía un proyecto inalcanzable. Sin embargo, la importancia de este proyecto fue acercando a todos aquellos que desean una sociedad más tolerante y comprometida. Un museo como este, donde lo que se promueve es la cultura de la libertad, la cultura del respeto al ser humano, la cultura de los derechos de los seres humanos, es una pieza clave en la educación que el sistema de museos, de todos los museos de una ciudad, aportan a sus ciudadanos ya que les lo visiten. Este museo no le sobra una sola serie, no le sobra ninguna información. Es un museo que nos toca el corazón, que nos invita a la reflexión y que además nos invita, y me parece esto fundamental, a pensar nuestro presente y no solo nuestra historia. Nosotros también vivimos en un mundo violento, en un mundo donde muchas veces la vida no se respeta, y este museo nos hace volver a eso. Saca a las víctimas de la fosa común de la estadística para devolverles su rostro humano, su rostro verdadero. Cambia la narrativa, a veces noticiosa, que oculta el dolor profundo de cada ser humano y nos devuelve la dignidad a las víctimas. El 10 de octubre de 2010 abrió sus puertas este museo, y hoy ya es un atractivo turístico más, con que cuenta la capital del país, para el disfrute de sus habitantes y de los turistas en general. Este recinto, por cierto, forma parte ya de los 186 museos existentes en la ciudad, lo que la han convertido en el segundo destino más o más museos en el mundo, tan solo después de la ciudad de Londres, de Inglaterra. Esto representa una ventaja competitiva dentro de su extraordinaria propuesta cultural. La visitante número 1.000.000 fue un estudiante de Derecho, un estudiante de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y esto le toque de la ciudad. No tengo duda que ella, en su calidad de futura abogada, igual que todos sus compañeros, los abogados que le agresaron en la propiedad, al estar presente en una instalación tan magnífica, no por su diseño arquitectónico que es grandioso, sino por sus altísimos contenidos históricos, pero pues hace que se convenza uno de que estas son partes de la historia que no tenemos que olvidar, y que no debe repetirse que lamentablemente en el mundo se está repitiendo todo. Se va a poner la celebración del kit de este museo a la señorita Ana Gabriela Andrés Villagona. Quiero decirles que el día de hoy he firmado la iniciativa para hacer puesta a consideración con la Asamblea Legislativa que incluye el antisenitismo como una forma de definición. Y hoy, seguramente el consejero de Libre estará informando más tarde de esta situación. No, ya he tenido la oportunidad de venir, una vez, hace como un año más o menos, pues mami. No, hijo, es una experiencia muy padre. Digo, el museo está estructurado para... O sea, es una estructura perfecta. En sí el sentido del museo es la tolerancia, o sea, entender, reflexionar qué es la tolerancia, que aprendan, o sea, que en sí la sociedad comprendan que vivir en tolerancia es vivir armónicamente, vivir en paz, aprender a vivir con las diferencias de todos los demás. Ese es el sentido más importante del museo. Y yo creo que es muy importante que la gente lo visite para que muchas veces nos hace falta tener esa reflexión. O sea, es algo que pasa en nuestro entorno, que no lo entendemos, y que muchas veces tenemos que ver algo para que nos haga reflexión.